Bueno, saludar siempre a la prensa, muy buenas tardes, hoy hemos recibido alimento entre azúcar, azúcar, aceite, para palear a las familias que han sido afectadas. Esto viene de año pasado, que teníamos un pendiente de inundación, ¿no? Este año, la verdad, tenemos la... mal que ha habido, más que todo por la sequía, la helada y la granizada, ¿no? Estamos de 100 en la gestión frente a nuestros hermanos de defensa civil para que puedan ayudarnos a nuestras comunidades. En sí, otros municipios de nuestro departamento de La Paz ya han sido beneficiados año pasado, como este año están también, ¿no? Yo creo que como alcaldes, con nuestras autoridades originarias, vamos a seguir la gestión correspondiente para que pueda llegar para palear, porque todo el departamento de La Paz ha sido azotado por la sequía y la helada y las cosechas están hechas a perder y necesitamos ese apoyo. Como nuestro hermano ministro ha mencionado que existen recursos para poder palear mediante nuestro gobierno central, también gracias a nuestro hermano presidente Luis Arce Catacora, que él está, ¿no?, atento, apoyando a todos nuestros hermanos bolivianos, ¿no? Hemos ido a azotar por diferentes factores. En otros municipios han sido también las inundaciones que ha pasado en este mes de enero, ¿no? Y nosotros seguimos con la gestión correspondiente como alcalde para que pueda llegar ese apoyo para nuestros hermanos de las comunidades, que estamos gestionando de 100, ¿no?, porque estos dos que estamos llevando para 137 familias han sido pendientes de año pasado, mis queridos hermanos de la prensa.